de asalto en Ciudad Obregón. Qué nuevas, ¿no? Intento de asalto en Ciudad Obregón, asalto bancario. Pero la diferencia que el día de ayer sí hubo dos personas detenidas. Quien estuvo precisamente en el lugar de los hechos y le tocó vivirlo como testigo es mi amiga Alba Luz, que ayer escribía un post ahí en sus redes sociales que decía, cuando son positivas las noticias, esas no las saca absolutamente nadie. Ah, pero que no hubiera sido un robo concretado que si hubieran llevado un botín de 100 mil, 200 mil bolas porque todo mundo lo saca. Pero ahí fue tan rápido el hecho que ni siquiera la fuente informativa policíaca se percataron de lo sucedido. Pero mi amiga Alba Luz Borbona, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana, ahí estuvo presente. Mi estimada Alba Luz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jesús Balmaceda. Pues es un placer, la verdad, saludarte a ti y a todo el auditorio, que cuando no tenemos el gusto de escucharte en vivo, pues ahí te seguimos en las redes sociales. Pues mira, te digo que sí, efectivamente, ¿no? Yo he estado viendo la violencia, cómo ha venido creciendo aquí en el municipio de Cajeme. Ya vamos con décadas, como que se van pasando la estafeta, gobiernos tras gobierno, pero también se van pasando esos acuerdos, pues que no permiten a estos buenos elementos policíacos hacer su trabajo tan limpiamente como lo vi yo el día de ayer, porque hay que reconocer que hay elementos, en este caso, pues son los de la policía judicial del Estado, les digo yo la extinta ya, ¿no? Pero para mí siguen siendo policías estatales, los que el día de ayer, efectivamente, yo venía cruzando lo que era la calle 200, por lo que conocemos la calle 200, enfrente de la Bellavista y del mercado Bellavista, que está ahí, y me cruzo la calle cuando veo que ahí enfrente está una motocicleta estacionada en una institución bancaria, en el CityBank, y están tapados, cubiertamente, camuflajeada la cara, lentes, gorra, traje camuflajeado en una moto, el otro igual se les veía, luego la finta, ¿no? Entonces hacen el llamado, yo me imagino ya los de seguridad del banco piden auxilio, enfrente de la Plaza Bellavista, de buena suerte están unos oficiales ahí, como que también dando un rondín por el estacionamiento, que también haya habido actos delictivos, y se cruzan inmediatamente. Me toca verlo, veo cómo viene la unidad, se atraviesa, los que están ahí, trata de simular, porque yo ya estoy de ese lado de la acera, de la banqueta, y déjame decirte, Jesús, algo que me han llamado mucho la atención en mi familia es, trata de no meterte, pero yo siempre trato de ayudar, trato de servir, entonces vi que van en desventaja nuestros oficiales estatales, porque ellos pues tienen que cumplir con todos los requisitos que le piden los derechos humanos, tienen que sacar el arma cuando sea necesaria, cuando los otros la van a sacar, en el momento que se sientan, pues acorralados. Llega el de la camioneta, veo que empiezan a salir los clientes rápidos, los que estaban en el estacionamiento, tres carros salen inmediatamente, otros que iban a entrar, se van derecho, y ya veo la alerta, desde ese momento empiezo a ver ya la alerta, se baja, uno de los oficiales toma fotos, nada más para tener la evidencia, pues de que no fue algo que él hizo en contra de estos ciudadanos tan nobles y buenos, entonces el otro está alerta, a su compañero detrás de la camioneta doble cabina de la estatal, y yo me quedo con mi celular, no grabo, pero sí estoy atenta por si hay que llamar al 911 y ayudar a estos compañeros, que es lo que en mi familia me llama la atención, por eso me doy cuenta de todo, me pongo a un lado donde yo estoy resguardada, veo que uno de ellos trata de simular, el que está muy camuflaqueado, un alto, se veía una actitud, sus movimientos corporales eran agresivos, de decir que está de viene-viene, estoy de viene-viene, entonces son astutos, pues saben cómo meterse por ese recoveco de la ley que hay, y él trata de decir que viene-viene-viene, entonces uno de ellos, pues quiere pegar la huida en la moto, y se le atraviesa la camioneta, le atraviesan la camioneta estatal, y entonces ya el muchacho que estaba grabando, se enfunda el celular y va y lo revisa, y es cuando se da cuenta de que el otro trae un arma, y lo detienen a él, y ese mismo, pues le dice al otro, yo no vengo contigo, y el otro le dice, si vienes conmigo, venimos los dos, entonces así es como los detienen, yo me quedo, veo que en ese momento lo someten, se baja el otro de la camioneta, y entonces sí, ya va preparado, porque ve que hay un arma de por medio, se la quitan, se le enfunda en la parte de atrás, el estatal, pues ya los esposan a los dos, ya que veo que están sometidos, pues yo sigo mi camino, pero te quiero decir, Jesús, ay Albaluz, ¿qué tal si hubiera habido un disparo ahí Albaluz? Pues te voy a decir que yo iba a tratar de ayudar a los compañeros estatales, ¿y cómo Albaluz? No, no, sabemos que no se puede, mira, te voy a decir algo Jesús, en mi calle, a veces cuando nosotros actuamos con cobardía, pues las cosas hacemos más grande, más grande al delincuente, yo te voy a dar dos ejemplos, donde ha tenido resultado, cuando la ciudadanía, pues apoya y ayuda, uno de ellos, muy lastimoso, Anita, murió, pues a manos de dos jóvenes delincuentes, que entraron a su casa, la secuestraron, dentro de su hogar, a tres casas de mi casa, Anita, a su hijo, le dieron muerte, al hijo, lo tenían amarrado, hacia atrás, al papá, lo traían sacando y sacando dinero, mientras ellos seguían, ahí con su acto delictivo, cuando este muchacho trata de zafarse, para salvar a su mamá, sale como eso de las seis y cuarenta, de la madrugada, casi las siete, yo salgo a caminar, por eso me doy cuenta, veo que el muchacho sale a pedir auxilio, pero lo rematan ahí en la calle, cuando en eso va llegando el papá, ya para que liberen a su familia, y él les va a dar lo que tienen, pero como el muchacho trató de salvar a su mamá, que ya la habían ejecutado dentro de su casa, él sale, lo acribillan, y él alcanza a decir, porque yo corro hacia donde ellos están, y el señor pide auxilio, es mi hijo, por favor ayúdenme, él quiere llevarlo a un hospital, entonces nosotros, nadie quiere ayudar, toda la gente se queda viendo muy asustada, todos los vecinos queremos mucho a esa familia, una familia respetuosa, trabajadora, buena, y que terminó de esa manera tan trágica, entonces el señor pide auxilio, dice por favor ayúdenme a subirlo, su hijo era demasiado grande, 27 años su hijo, y él alcanza a decir antes de morir, papá, mamá, son episodios desgarradores, que tú estás viviendo aquí en KGM, y yo le grito a todos los vecinos, y a los que van pasando en bicicleta, a trabajar albañiles, ayuden por favor, es su hijo, y me ayudan, cuando yo pido ayuda, todos me ayudan, todo el vecindario se pone alerta, llega la Guardia Nacional, a la que también quiero reconocer en mi colonia, llega la Guardia Nacional, dice no se pueden llevar, le digo déjalo que se lo lleve, y yo me quedo, ahí llevan al herido, y bueno, logramos hacer que la Guardia Nacional, deje que su papá trate de darle ayuda, sabemos que llevan muy mala situación, porque todos los balazos estaban en la cabeza, más de 10 balazos en la cabeza, pero ahí todos los vecinos, decimos lo que vimos, declaramos, yo los animo a todos a decir, y detienen, detienen a los delincuentes, que son dos jóvenes de 16 años, que los detuvieron ahí mismo en la libertad, uno detrás, que siguió suelto, y que después lo volvió a agarrar, la Guardia Nacional, porque seguía delinquiendo, cinco veces en esa semana, trataron de entrar a mi casa, robarme, yo con mi hija, y yo, solas en la casa, pues pidiendo auxilio, cada vez que podemos, al 911, y vienen inmediatamente, pero ahí la Guardia Nacional, detuvo el ratero, hemos vivido esta semana, tranquilidad en nuestra colonia, pero gracias a que, también los ciudadanos denuncian, también los ciudadanos, se acercan a las autoridades, aunque hay veces que las autoridades, están comprometidas, también hemos denunciado, y no nos han hecho caso. Mi Albaluz, parece que lo que estás contando, es escenas de una película, lamentable y tristemente, pues es lo que se está viviendo, aquí en el municipio de Cajeme, y agradezco mucho, que nos haya recibido esta conversación, mi estimada Albaluz, cuídate mucho, mi estimada Albaluz, sabemos de antemano, los que te conocemos, que a veces te expones, un poquito más allá, de lo que, ni siquiera las autoridades, también tienen el valor de hacerlo, y ya sabes, siempre al pendiente, de lo que hagas, y micrófonos siempre abiertos, también acá, mi estimada Albaluz. Te quiero, nada más pedir un favor, ahorita que estamos al aire, hay mujeres también, muy valiosas, que no han sido reconocidas, aquí en Cajeme, que son las madres rastreadoras, las madres rastreadoras, que han estado sacando, todo esto, que las autoridades, han querido enterrar, todas estas víctimas, precisamente, víctimas, de esta delincuencia, que ha venido, acrecentándose, a veces por la impunidad, también, a la que están, pues, agraciados, estos delincuentes, esas madres rastreadoras, que están pidiendo auxilio, yo le pido a Javier Lamarque, que se tiente el corazón, a Pati Patiño, que ella es feminista, que yo la seguí, en mis tiempos, hace 20 años atrás, y que creo, que pueden hacer algo, por estas mujeres, que por favor, las ayuden, que por favor, les den trajes especiales, médicamente, médicamente, estas mujeres, pues, pueden, la verdad, pueden adquirir, una enfermedad, por estar, oliendo tanto cuerpo, ya descompuesto, les pido un apoyo, a toda la ciudadanía, y al mismo gobierno, del estado también, muchas gracias Jesús, fue un placer, saludos, igualmente, mi saludos, un fuerte abrazo, y aquí estamos al pendiente, muchas gracias, muy amables, saludos, hasta luego, buenos días, son las 8 de la mañana, ya con un minuto, si las 6 de la mañana, se tenga que ir,